guardadito y seguimos aquí hola preocupa que solamente tengo 6 6 balas incendiarias hoy ostras siento justo el susto de esta araña que te pasan por la cara no sé si es la radiación no quería hacer esto tampoco quería hacer esto quería hacer esto que ya me he liado todo así quería ir lancé una granada y i i i porque hay una cerca de una cerca porque se ha pagado las i 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 Estamos haciendo escupo por la espalda Me reventó Bien reventado Ok, vamos a cambiar filtro Según esto estoy en combate todavía Ni floja Si hay tanta cosa me vendría bien una mesa de trabajo A ver que podemos hacer, hay un elevador aquí Puerta cerrada, puedo abrirla No se ve que puedo abrirla nunca Aquí vamos para arriba La escalera, la cabe de ver por aquí Ya está Yo también hice un montón de filtros Por lo que me alcancen Tengo munición normal Ah, si nos vamos a poner Ok, ya se fue Aquí no puedo pasar, hay que bajar aquí Estoy en la sala de generadores Genial, buscar el computador general Recibido Déjame agarrar todo esto Joder yo Joder yo Filtro Perfecto Nunca están de más Bicho cae Perfecto Quémense, quémense bichos Bueno, todo tranquilo Yo bajo por el ascensor Todo suena bien El tamba Perfecto Perfecto Por ahí se la porra Todo Ok Ok Mare, more Esto lo que aguanta Lo superarán Por cierto ¿Cómo aparecieron estas abominaciones eléctricas? Es verdad Ya me acabaron las municiones incendiarias Bueno gente Es lo que hay Unos cuantos materiales Hola Estoy agarrando cosas aquí Filtro Filtro Hay una eléctrica ya Debía haber guardado antes Debía haber guardado antes Bate 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 hay que me la tiré encima debía haber guardado antes 5 5 5 municiones incendiarias no no funcionan en el cartucho no funciona para disparar a un otro bicho que bueno lo que vamos a ver vamos a quitarle incendiaria y perfecto, ahi vamos para ti ahí esta, se la llevo para ti arde aquí habrá algo bueno que lo mataron ahorita increíble un incendiaria listo amigo donde estas yo creo que es esta, pero yo quiero ver que hay al otro lado hay cositas una puerta, esto me leo ahora hay mas cositas no esta para nada mal amigo no esta para nada mal amigo aquí pecado lo haremos pesado ¡Ostras! Se ha roto mi máscara de gas, no puede ser. ¡A tu casa, amigo! ¡A tu casa, amigo! ¡Oh, puede ser! ¿Y esto qué es? ¿La máxima salazón del universo? ¿Estás bien? ¿Qué desayunaste? Yo estoy bien, Ed. Pero el ascensor no. Si tú estás bien, no pasa nada. Busca la venta de ventilación y ven por los conductos. ¿Entendido? Claro, claro. Sencillo. Fácil. Ir por los conductos de toda la vida. No sé por qué necesitaba una máscara reforzada. ¿Cuántas molotov tenemos? ¿Cuántas molotov tenemos? ¿Y últimas molotov? No... No... No, no te la creo. ¿Por qué hice eso? a ver no sé por qué a veces pasa eso con idea a ver si me muero atrás vamos a ir simplemente para hacer la carga rápida ok mi último molotov no puede ser que la haya botado que ahora sí tenemos esto tenemos esto bien ahora creo que tengo tantos filtros que mejor hubiese sido la máscara reforzada oye 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 oh wow oh dios mio oh dios mio oh dios mio muere oh dios mio muere No, 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 no. 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 No la puedo tirar de cerca. Ok, voy a irme. No, no, no. No, no. No puede ser. Lo suelta un segundo y se arroja. Lo suelta un segundo y se arroja. No, no, no. No, no, no. No, no. Lo suelta un segundo y se arroja. Lo suelta un segundo y se arroja. Lo suelta un segundo y se arroja. No muere. No muere. Lo suelta un segundo y se arroja. Lo suelta un segundo y se arroja. Lo suelta un segundo y se arroja. No, no. Lo suelta un segundo y se arroja. Lo suelta un segundo y se arroja. no te la creo esto te hace un daño tremendo el bicho tiene que parar por fuerza la turbina si no, no paso por allí eeeh hoy voy voy amigo así que felicidades supongo gracias esta goma le achicharra a uno tienes razón y ahora que diria que es hora de llamar a Tom si Tom aquí Sam tenemos las barras de combustible y vamos al muelle que gran noticia prepararemos la operación de carga ¿cuanto tardareis? pon una hora una hora bien os estaremos esperando corto y cierro todo listo muy bien avante a toda máquina y supongo que ya puedo quitarme la máscara para que conste comprendo por qué la gente sigue a Tom de verdad lo de recuperar la civilización es una sucia mentira pero no puedo decir que lo odie ahora Klim con sus atrocidades aún así Klim no manda manda Tom y aunque fuera el Redentor y Buda el uno nunca podría estar de acuerdo con él camarada capitán señor es usted de verdad Semyonov aún estás en la puerta dame un respiro si señor soy yo bueno pues si es así abre si capitán señor abriendo estoy muy contento de volver a verlos señor si yo también todavía tiene aliados el capitán en el sector Sam antes de que lleguemos me gustaría decirte algo eres un buen tipo majo honrado fuiste amable al conocernos recuerdo que bajaste el arma así que seré franco no puedo dejar que Tom se apodere del submarino ya te he explicado el riesgo que entraña eso así que no me repetiré ya lo sabes todo hace mucho que debería haberme lo llevado al mar y hundirlo ahí pero es que no he podido sería como asesinar mi alma inmortal él no tiene la culpa nos ha mantenido con vida todos estos años pero ahora no tengo opción en una de las barras hay una carga los chicos la pusieron por si nos capturaban este es el detonador a mi me registrarán pero a ti eres el mejor amigo de Tom su negociador bien solo tienes que apretar el botón cuando te de la señal tranquilo no habrá radiación pero ningún mal nacido podrá usar mi buque para nada después de que explote comprendo que con ello peregras tu pasaje de vuelta a casa pero creo que te conozco bien Sam y me parece que no estás dispuesto a pagar el precio de Tom pero si me equivoco tira el cacharro y no se hable más solo te pido que lo consideres ¿vale? no tengo nadie más gracias por tu confianza Ed no te decepcionaré pero si es el camarada capitán y con mi forma legal a nada menos no me puedo quejar sigo vivo si eso ya lo veo espero que llegue a un acuerdo con Tom no es tan malo después de todo si bien iremos a hablar con Tom hasta luego buena suerte capital bueno Sam espero que tomes la decisión correcta ya ya